de la ciudad de Ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Ica identifica al sospechoso del ataque en la estación de trenes. Iniciamos con el desarrollo de la información. El gobierno nacional avanza con su proceso de diálogo con los distintos sectores de la sociedad. Muestra de ello es la reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno con el alcalde Mauricio Rodas. El presidente de la República, Lenín Moreno, y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, se reunieron en el Palacio de Carondelet, esto como parte de las acciones emprendidas por parte del Ejecutivo en torno al proceso de diálogo nacional, que fue institucionalizado por el mandatario a través de un decreto ejecutivo. En la cita, el primer mandatario resaltó la predisposición del burgo maestre ante el llamado a todos los sectores de la sociedad, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir. Al igual que lo hicimos ayer, tratar de comunicar a toda la gente la necesidad de provocar un acercamiento familiar, social, deportivo, cultural, social, etcétera, para poder generar un país en el cual podamos vivir con armonía. Al finalizar la reunión, el alcalde de la capital reiteró su voluntad para trabajar de manera conjunta en este camino planteado por el Ejecutivo, para avanzar hacia el progreso y desarrollo. De nuestra parte, existirá una participación activa y entusiasta en este esquema de diálogo y de construcción de consensos. De igual manera, le he ofrecido todo el apoyo del municipio del Distrito Metropolitano de Quito a las distintas acciones que desde el gobierno central se deseen impulsar para beneficiar a los ciudadanos de nuestra ciudad. Mauricio Rodas explicó que uno de los temas que trataron en este encuentro fue sobre el Metro de Quito e informó sobre la invitación que le realizó al presidente Moreno a la inauguración del inicio de trabajo de la tuneladora La Carolina. De igual forma, conversamos sobre la brecha de financiamiento que existe para el proyecto Metro. Le comenté que el municipio de Quito ha adelantado gestiones para financiar estos 330 millones de dólares que todavía se requieren como parte del crédito para la obra del Metro y el presidente Moreno nos ha ofrecido su apoyo para los respectivos avales soberanos del gobierno central que se necesitan para que el municipio pueda asumir esta brecha de financiamiento. Sin duda, esta es una noticia muy positiva y por lo cual expresé a nombre de la ciudad nuestro profundo agradecimiento. El encuentro con Mauricio Rodas se establece luego del diálogo con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nevot, que se desarrolló en el despacho presidencial del gobierno zonal en la ciudad de Guayaquil, como parte de la política denominada Diálogo Nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, destacó el trabajo impulsado por el Ecuador en temas de igualdad y equidad de género en el panel temático Oportunidades y Desafíos para el Liderazgo de las Mujeres en las Américas en el marco de la Asamblea General de la OEA número 47. En los últimos 10 años en el Ecuador se ha incrementado la representación política de las mujeres y su participación en los espacios de liderazgo. Es así que desde la aprobación de la Constitución en el año 2008, el país muestra avances en los objetivos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Así lo afirmó la canciller María Fernanda Espinosa durante su intervención en la reunión de la Organización de Estados Americanos. La Asamblea Nacional en el periodo 2013-2017 estuvo dirigida por una presidenta mujer y dos vicepresidentas mujeres. Actualmente el 31% de asambleístas en Ecuador son mujeres, superando al promedio regional del 27%. Además, la ministra Espinosa indicó cómo en el Poder Ejecutivo las mujeres han ocupado carteras de Estado tradicionalmente designadas para los hombres. Tuvimos, por ejemplo, tres ministras mujeres de defensa y con mucha satisfacción debo señalar que yo fui una de ellas, ministra de defensa, por tres años. Puedo decirlo como testimonio, trastocó el imaginario militar y ciudadano sobre el ejercicio de la autoridad y la defensa en mi país. Asimismo, la jefa de la diplomacia ecuatoriana enfatizó que además de los avances en la representación política, la Asamblea Nacional ha aprobado leyes para garantizar los derechos de las mujeres. Hemos tipificado el delito de femicidio, reconocido el trabajo no remunerado del hogar, regulado las condiciones del trabajo doméstico, garantizado el acceso a la seguridad social para las mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar. Las mujeres embarazadas de mi país cuentan con protección especial y se otorgan permisos remunerados por paternidad y maternidad como garantía y corresponsabilidad en el cuidado de los hijos e hijas en el primer año de vida. En el sistema de economía popular y solidaria, las mujeres han sido las principales beneficiarias de microcréditos productivos. La mayoría de los créditos entregados por el Estado se dirigen a mujeres, influyendo positivamente no solo en la reducción de la pobreza, sino en su empoderamiento. También ha aumentado el porcentaje de mujeres con empleo en el país del 39% al 41% entre el 2007 y el 2016, mientras la brecha salarial entre hombres y mujeres disminuyó en 14% entre el año 2006 y el 2013. Finalmente, la canciller informó sobre el plan Toda una vida, implementado por el presidente Lenín Moreno, para atender a la ciudadanía durante todo su ciclo de vida. Esto, por ejemplo, uno de los elementos interesantes incluye una masiva construcción de vivienda, de vivienda de interés social, y el presidente Moreno dispuso que estas viviendas sean entregadas exclusivamente a las mujeres, como base de estabilidad material, familiar y económica de las mujeres. Y esto afianza nuestro compromiso con el empoderamiento económico de las mujeres y la construcción de igualdad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, dio un informe sobre su gestión a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Esta actividad la realizó tras un pedido voluntario al presidente del Legislativo para hablar respecto a los casos de corrupción que giran en torno a la empresa Odebrecht. Debo decir que como vicepresidente de la República ni como ministro de Estado, no he sido miembro de comisiones que generan términos de referencia para contrataciones, comisiones técnicas para licitaciones, concursos, procesos de selección de contratos, de contratistas, perdón. Son procesos internos de la administración pública cuya responsabilidad recae en cada uno de los funcionarios. Así como en los órganos de control establecidos en la Constitución de la República, la ley, estatutos y decretos. Quienes hayan actuado de manera dolosa tienen que ser sancionados por el sistema de justicia. Con todo el rigor de la ley, quien sea, quien caiga, no importa, el Estado de Derecho. Supuestas vinculaciones en casos de corrupción. Me hicieron un desafío político y yo respondí con un desafío legal. Fui ante un notario, con esto respondo creo que la mitad de las preguntas que pudieran hacer, donde bajo juramento, declaré que no tengo nada que ver con la empresa Caminoca ni con ninguna otra empresa. Y el que se toma mi nombre, sea quien sea, y eso va a responder probablemente otro buen grupo de preguntas, ojalá para que no las repitan. Y ser más eficientes, como técnico soy medio maniático con la eficiencia, como no lo dije ya en el tema de Caminoca, plantee el desafío. No solamente mi declaración jurada, que lo haga también el opositor. Operación de Odebrecht en Ecuador. Cuando Odebrecht decide regresar al Ecuador, no es que lo hemos traído de vuelta. Estábamos además en una intensiva campaña de difundir en el mundo la falta de cumplimiento de esta empresa. Se exigió a la constructora la reparación. La entrega, los rodetes son unas partes donde golpea el agua, nuevas, la reparación de los que estaban en funcionamiento, un sistema de enfriamiento distinto que era necesario. Todo esto determinado con informes técnicos, auditorías técnicas, con especialistas a nivel internacional y nacional. El acompañamiento como corresponde a una central nueva por determinado número de periodos, la extensión de las garantías y una indemnización económica. Sigamos, por favor. Algún iluminado estaba preguntando dónde estaba el pago. Bueno, esta es una copia del cheque de lo que pagaron a Hidropastasa, los 20 millones de dólares en efectivo, más todas las otras reparaciones. Conjunto, en valor actual neto debe ser mucho más de 80 millones de dólares en la reparación integral de la central. Así que Odebrecht reconoció su responsabilidad en las fallas detectadas de la central. Convenio fue auditado por la Contraloría. El cumplimiento de las obras fue fiscalizado por la CFE, Comisión Federal de Electricidad de México, entidad estatal de altísimo prestigio técnico. La central está 100% operativa. El ahorro son 1.255 millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. El Ecuador se respeta. Le dije, presidente, me van a acusar de todo, pero aquí tenemos, y esa fue su decisión, y así actuamos todos, por supuesto. La decisión firme de todos, de luchar contra la corrupción, de investigar hasta las últimas consecuencias. Me acaban de acusar de tener memoria selectiva en la Asamblea Nacional Legislativa por parte de algunos legisladores. La memoria selectiva también está, está específicamente en olvidar el pasado. Los que viven en casototas y algunos que ni siquiera trabajan, y sabéis tener claridad, que hace rato pues que salió una lista de Odebrecht. Pero ahí está la gallada. Esa no la mencionan. Por eso digo con mucha fuerza, a mí, que me auditen los próximos 40 años de mi vida. Pero auditan 40 años para atrás también. Cómo surgieron ciertas fortunas al amparo de los negociados, las barcazas, del reparto petrolero. Hemos olvidado el 80-20 de materia petrolera, el 80% de la renta para las operadoras privadas, el 20% para el pueblo ecuatoriano, pero no para ustedes, para pagar deuda. La renegociación petrolera representó casi 4.200 millones de dólares que están ahí, en carreteras, en hospitales, en médicos, en universidades, en centros de salud. Están ahí para el buen vivir de todos los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas. Mi posición siempre será firme. Lucha contra la corrupción, creación de nuevas oportunidades, generación de más empleo y productividad para todos los ecuatorianos. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros. Al regresar les contaremos que Ecuador es el primer país de América Latina con las playas más limpias. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Mi historia fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, construirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y eso se abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarles solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen que es lo tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones. Aprendí todo por medio de internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de afuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el gobierno nacional ahorra millones de dólares en la compra de medicamentos. A esto a través del proceso de subasta pública de medicamentos impulsado por el CERCOP y reconocido a nivel internacional. El Estado ecuatoriano asume el costo de las medicinas que reciben los usuarios de la red pública de salud. Y desde 2016, a través de la compra corporativa de medicamentos liderada por el Servicio Nacional de Compras Públicas CERCOP, se ha logrado un ahorro de más de 300 millones de dólares en los 426 tipos de medicamentos adquiridos. Este proceso, que cuenta con una plataforma tecnológica con altos niveles de seguridad, contó con la participación de varios sectores. Es así que se desarrollaron nueve consejos consultivos, un seminario internacional, 13 talleres con observatorios académicos y dos talleres ciudadanos, integrados por 1.600 actores vinculados al sector público y privado. Santiago Vázquez, director del CERCOP, explica que este procedimiento posibilita el acceso a los ciudadanos a tratamientos eficaces y a medicina de calidad. Gracias a una política decidida que tenemos como gobierno nacional, en este momento más de 400 tipos de medicamentos se adquieren a través del catálogo electrónico del CERCOP. Esto significa que en cualquier unidad de salud, no importa si es rural o si es urbana, el medicamento es un derecho al cual acceden bajo el mismo estándar de calidad todos los ecuatorianos. Mediante una amplia convocatoria en 2016 a nivel nacional e internacional, permitió la participación de 265 proveedores. De estos, 176 fueron nacionales y 89 internacionales. De esta cifra, el porcentaje de procedimientos adjudicados a proveedores nacionales pasó del 42,86% en 2011 al 92,94% en 2016. Y el porcentaje de proveedores extranjeros pasó del 57,14% al 7,06%, hecho que ratifica a la subasta como un mecanismo de democratización y una ruptura en el control del mercado que tenían determinadas empresas. De esta manera, pues en este momento, pacientes con enfermedades catastróficas, pacientes con diferentes tipos de enfermedades o patologías, pues cuando se acercan a las unidades de salud, pues tienen la garantía de que existe un mismo estándar de acceso a medicamento y la facilidad para unidades de salud de adquirirlo a través del portal electrónico del CERCOP. Un ejemplo positivo de este proceso de compras públicas es lo que sucede con el tratamiento para el cáncer, pues los principios activos para esta enfermedad tienen costos elevados. Sin embargo, la articulación entre el Ministerio de Salud Pública, la Agencia de Regulación y Control Sanitario y el CERCOP han permitido cambios sustanciales en los precios de adquisición de medicamentos en Ecuador, sin alterar su calidad, seguridad y eficacia. Y durante décadas los medios de comunicación han estado al servicio de las lógicas del mercado. Este principio se ha buscado transformar a través del proceso de distribución de frecuencias, el cual busca garantizar el acceso de todas las personas a los distintos medios de comunicación. Uno de los puntos principales que garantiza la Ley Orgánica de Comunicación es la distribución equitativa de frecuencias del espectro radioeléctrico, determinando que el 34% sea para medios comunitarios, el 33% para medios públicos y el 33% restante para medios privados. Contrario a lo que sucedía en el pasado con la Ley de Radiodifusión y Televisión, modificada en 1992 y 1995 por el gobierno de Sixto Durán-Ballén, la cual desconocía los medios comunitarios. Democratizar el acceso a la información, a la comunicación, pero una comunicación diversa, no teledirigida desde los sectores de poder, dueños de los medios tradicionales, sino también del sector público, también del sector comunitario, que aparece como un nuevo actor en este escenario. En un hecho histórico, el gobierno nacional inició la redistribución de frecuencias a través de un proceso que se realiza con toda la transparencia del caso para precautelar el acceso de los equipos, antenas y contenidos por parte de campesinos, movimientos sociales, comunidades, pueblos y nacionalidades. En este momento existen 281 nuevos medios públicos y 61 comunitarios. La libertad de expresión no puede ser libertad de pocos, de los dueños de un canal, de un periódico, sino que tiene que dar la ocasión a todos los ecuatorianos en todos los sectores del país de poder expresarse, de poder manifestarse, de que podamos dialogar, de que se puedan mediar nuestras culturas, nuestro conocimiento mutuo. En gobiernos anteriores las frecuencias se entregaban con privilegio del sector privado y como pagos de favores políticos, a pesar de ser un bien del Estado. Ahora existe un concurso público y transparente para democratizar la comunicación y el espectro radioeléctrico. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que la Universidad de Educación del Ecuador oferta la carrera de docencia en ciencias experimentales. Conozcamos más en la siguiente nota. Para el periodo académico 2017-2018, la Universidad Nacional de Educación UNAE ofertará la carrera de educación en ciencias experimentales. Esta carrera tiene como objetivo formar profesionales con competencias para la enseñanza y aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas. También para la educación general de la personalidad del adolescente. Es decir, que permita potenciar su esfera cognitiva y la afectiva motivacional en función de los valores deseados por la sociedad ecuatoriana. Los profesionales egresados de la licenciatura en educación y ciencias experimentales podrán enseñar como docentes de matemáticas y ciencias naturales en la educación general básica superior, octavo, noveno y décimo año y en las asignaturas de matemáticas, física, química y biología en primero, segundo y tercer año de bachillerato. Además podrán diseñar, ejecutar y evaluar proyectos educativos y proyectos de investigación científica mediados por tecnologías aplicadas al campo educativo. Esta carrera se ofertará conjuntamente entre las universidades ICAM y YACHAY. Tendrá una duración de nueve ciclos, tres se cumplirán en la Universidad Nacional de Educación UNAE y cuatro en ICAM o YACHAY. Los dos últimos ciclos también serán en la UNAE. Con el inicio de esta carrera, las universidades emblemáticas aportan al sistema de educación ecuatoriano formando ciudadanos que hagan valer sus derechos y constituyan el poder popular en función del buen vivir. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador es el primer país de América Latina dentro del ranking de naciones con las playas más limpias, solo después de Estados Unidos que obtuvo el primer lugar. Gracias a las actividades de conservación y protección del medio ambiente impulsadas por el gobierno nacional y varios sectores de la sociedad, Ecuador se mantiene en el cuarto lugar desde 2015 en el ranking de los países que mantienen limpias sus playas. Esto según el último reporte publicado por Ocean Conservancy. Anualmente miles de niños, jóvenes y adultos se suman a actividades de conservación. Una de ellas es la Gran Minga de Limpieza de Costas y Mares, que se realiza simultáneamente en más de 123 países del mundo, en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas. En nuestro país se registró la participación de 22.954 voluntarios que limpiaron 521 kilómetros en 217 fuentes hídricas en la sierra, costa, Amazonía y región insular, recolectando 70.710 kilos de basura. Entre los tipos de desechos que comúnmente se retiran de playas, ríos, lagunas y esteros son colillas de cigarrillo, botellas y tapas de bebidas, vasos y utensilios desechables, envoltorios de comida, entre otros. Ecuador es el primer país de América Latina dentro de este ranking, solo después de Estados Unidos, país que logró el primer lugar, Hong Kong en segundo y Canadá tercero. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que los tagueros manavitas tendrán un centro de innovación, esto como resultado del programa que lleva adelante el Ministerio de Industrias y Grupo Mavesa, destinado a la reactivación productiva. La tagua es una semilla, realmente nosotros les damos el valor agregado, que es, por ejemplo, hacemos todo tipo de miniaturas, bisuterías, collares, pulseras. Desde hace 25 años que tenemos conocimiento sobre la tagua y que le damos formas infinitas a esta semilla, pues es nuestro estilo de vida, nuestra forma de aprovechar el medio ambiente para desarrollarnos y tener una nueva forma de vida. La comunidad realmente aquí, más o menos un 40%, elabora las artesanías y las familias que trabajan en los talleres son las que se benefician directamente de este proyecto. Quisiera agradecer al Ministerio de Industria y Productividad, que también con el apoyo del Grupo Mavesa nos están colaborando con un proyecto que es para impulsar nuestras artesanías con la implementación de algunas maquinarias de láser y otro tipo de maquinaria para poder brindarle a nuestros clientes una mayor calidad en nuestras artesanías. Amigos, amigas televidentes, antes de irnos a la pausa queremos enviar un saludo a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales como Rosita, a Edison Paul, a Marjorie Pilay Merchan que nos escribe desde España, también a Diego Gorozabel. También queremos enviar un saludo a Verónica Copiano, a Valentina Abruzzone que nos escribe desde Italia, un abrazo. También a Marta Fernández que nos escribe desde Washington, a Gilardo Ambrosio que nos escribe desde Chiapas, México y a todas las personas que nos escriben y nos mandan saludos a través de las redes sociales. Recuerde que usted también puede sintonizarnos a través de www.elciudadano.gov.es. Hacemos una pausa y ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de pay. El Internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el Internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El Internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que en Bélgica se identifica al sospechoso del ataque en la estación de trenes, mientras que en Colombia enfermeros de las FARC quieren cambiar fusiles por batas blancas. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. El autor del ataque terrorista en una céntrica estación de trenes en Bruselas era un marroquí de 36 años, según anunció el miércoles la justicia de Bélgica. El sospechoso fue abatido por un soldado tras una explosión sin víctimas, que según la fiscalía podría haber sido mucho peor, ya que había una decena de pasajeros alrededor del atacante. Su maleta inmediatamente se incendió. El hombre dejó su equipaje en llamas y bajó hasta la plataforma buscando un jefe de estación. Mientras tanto, el equipaje registró una segunda explosión más violenta. Contenía clavos y bombonas de gas. El hombre volvió al salón, donde se precipitó sobre un soldado gritando, Alá es el más grande. Se mantuvo el nivel de alerta terrorista en tres, lo que significa una amenaza posible y creíble, como es el caso desde hace ya varios meses. El servicio de trenes de la estación central de Bruselas, donde se transportan unas 60.000 personas cada día, se reabrió de nuevo el miércoles. Los enfermeros de la guerrilla de las FARC aprendieron de laboratorios, cirugía, trauma y otras especialidades en medio de los combates. Tras dejar las armas, algunos quieren estudiar para ser médicos. Yo quiero aprender a terminar de lo que me falta, porque yo sé que a pesar de que nosotros tenemos unos conocimientos, nos falta todavía en cosas, en las cosas, porque yo pienso que de todas maneras uno no se las sabe todas, y porque de todas maneras nosotros necesitamos de tener ese cartón que diga que somos médicos para poder empezar a atender. Joana Japón lleva 17 años trabajando en las FARC. Ahora está concentrada en Guaviare, en uno de los 26 puntos donde los 7.000 rebeldes dejan sus armas en manos de la ONU y transitan a la vida civil. Esta enfermera aspira a una de las 500 becas para estudiar medicina que ofreció Cuba a la guerrilla, pero mientras tanto colabora con la doctora designada en esta zona de concentración. Ha sido un intercambio de conocimientos, tanto de toda la experiencia que ella ha tenido durante estos años, más pues yo le he intercambiado la parte teórica y práctica que yo había tenido con mis profesores y en los lugares que yo he trabajado. El sistema de salud de las FARC tuvo su apogeo hacia principios de siglo, cuando incluso hubo un hospital para 300 pacientes en el sur del país. En estos años se han preparado unas 150 personas como enfermeros, pero a pesar de su experiencia no todos podrán acceder a las becas por carecer de bachillerato. La ONU apunta con su dedo acusador a las autoridades de la República Democrática del Congo, a las que acusa de estar detrás de una nueva milicia que está perpetrando atrocidades en la región congoleña de Kasai. Una región donde la violencia está adquiriendo niveles de horror, con miles de muertos y más de un millón de desplazados, según distintas fuentes. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Teitra Atahusei, ha reclamado la apertura de una investigación internacional independiente sobre esta nueva milicia denominada Banamura y sobre las denuncias de torturas y actos de brutalidad extrema que relatan las víctimas. 42 fosas comunes han sido documentadas en Kasai por las oficinas de Derechos Humanos y tal vez haya más. Muchos refugiados han relatado a mi equipo que fueron forzados a enterrar víctimas en otras fosas comunes. Los relatos hablan de mutilaciones de niños, violaciones y asesinatos inhumanos de embarazadas y otras personas muertas a machetazos o quemadas vivas. Según la Iglesia Católica, más de 3.300 personas han muerto en Kasai en ocho meses y 20 pueblos han sido arrasados por el ejército o la milicia Camuina Sapo. Amigos, amigas televidentes, hasta aquí las noticias de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!